Y acá veo haciendo cola intentando cargar combustible. Obvio, sí. Está complicado. Y está muy complicado, sí. Y yo no sé cuál es el recurso que ellos tienen o cuál es la necesidad que ellos tienen. Yo tengo amigos camioneros y me dicen que ganan muy bien. Ahora el tema es que siempre tenemos que pagar las consecuencias a los que queremos laburar, ¿viste? Acá ya recorrí varias estaciones de servicio y yo necesito trabajar y no puedo cargar combustible. A mí no me parece bueno que la gente pague las consecuencias de las necesidades de otros. ¿A qué te dedicas? Al transporte internacional. ¿Sos camionero? Soy camionero, sí. ¿Y te estás volviendo loco para cargar combustible? Sí, estamos acá, ¿viste? Hemos recorrido un lote de estaciones y no hay gas hoy, ¿viste? Tuvimos que desprender el semi y, bueno, buscar acá, pachar acá. Sería el tema de tener un cómodo acuerdo con el gobierno, digo, de tratar de las dos partes, ponerse de acuerdo. Porque a nosotros nos tranca, ¿viste? Nos tranca el tema del laburo. A mí es un problema político porque, digo, no se había visto esto tanto desbole con el tema del combustible. Esto es un caos, digamos. Yo soy de La Plata y tengo que venir a trabajar acá, cargo acá o cargo donde puedo, ¿viste? Y, bueno, ya no hay, ya no hay. Y el tema del fin de semana trabajamos y así estamos todos. ¿Pudiste cargar nafta? No, llevo toda la mañana buscando nafta. ¿No podés trabajar? Imposible. Dicí una cosa, ¿qué opinás de la medida de fuerza que está tomando el gremio de camioneros? Y lo de siempre, lo de siempre. Se cagan en todo lo demás. Se cagan en todo el resto de los trabajadores. Yo tengo que laburar el taxi y no puedo. Gasoy no. Cargué ayer un poco para arrancar hoy y ya doy una vuelta más y ya no tengo más gasoy. Yo tengo una familia que mantener. Y si yo no trabajo, mi familia no va a poder comer. No sé de qué manera se puede reclamar de otra manera sin perjudicar a otro. Me parece, no sé, a mí, punto de vista, es un problema político.